Y hola a todos, soy Juskaminiti y en este vídeo vamos a ver cómo iluminar una escena en Unity para pasar de esto a esto. Para ello voy a usar la versión 2021.1 de Unity y la URP o Universal Render Pipeline, en lugar de la Built-in Render Pipeline. Hasta ahora no me gustaba mucho la URP porque le faltaban bastantes herramientas, pero en los últimos meses la han ido mejorando. Y si tenéis curiosidad os dejo en la descripción un link a esta página en la que podéis consultar todos los cambios que tienen planeados para un futuro cercano. Dicho esto, dejémonos de tonterías y a iluminar. Para empezar, he creado un nuevo proyecto de Unity con la URP. He creado una nueva escena vacía y he montado este entorno, que es como un pequeño museo con esferas de distintos materiales. En concreto, una de oro, otra de plástico y otra de cemento o algo así. Antes de empezar a iluminar la escena, vamos a abrir la ventana de Lighting en Window, Rendering y Lighting y vamos a desactivar la opción de Auto Generate para que Unity se relaje un poco y deje de hacer base de luces a cada cambio que hagamos. Ahora mismo la escena está fatal iluminada. El interior del museo tiene demasiada luz teniendo en cuenta que está prácticamente cerrado y aunque quitáramos toda la luz, se seguiría viendo así. ¿Y cómo se tiene que ver una habitación a oscuras? Efectivamente, así. Para mejorar la iluminación sin añadir ninguna luz a mayores, podemos simplemente hacer un big de luces y para ello tenemos que hacer lo siguiente. Primero seleccionamos todos los objetos de la escena que no se vayan a mover y los marcamos como static o estáticos. Después hacemos clic en la luz direccional y seleccionamos la opción Mixed dentro del apartado Mode. Ahora volvemos a la ventana de Lighting y hacemos clic en New Lighting Settings para crear una nueva configuración para el bake. Si queremos, aquí podemos cambiar el valor de Max Lightmap Size a 2048 y el valor de Lightmap Parameters a Default High Resolution para aumentar la calidad de los bakes. Por último, podemos cambiar el Lightmapper y seleccionar Progressive GPU para que el ordenador use la tarjeta gráfica para calcular los bakes, lo que debería tardar bastante menos que si usáramos la CPU. Con esto ya tendríamos todo listo para hacer el bake, así que hacemos clic en Generate Lighting y a esperar. Si queréis aprovechar este tiempo, podéis ver los otros vídeos del canal mientras se hacen los bakes. Una vez que tengamos el bake de luces, vemos que ha mejorado bastante el realismo de la escena, más que nada por la cantidad de luz que hay en el interior. Aún así, la habitación se sigue viendo algo rara, sobre todo las esferas. Esto pasa porque los reflejos no están bien configurados, así que vamos a añadir una Reflection Probe. Para ello, hacemos clic derecho en la Hierarchy o en la jerarquía y seleccionamos Light Reflection Probe. Antes de hacer el bake de la Reflection Probe, hay que colocarla en el interior del museo y ajustar el tamaño de la misma para que coincida con el de la habitación. Una vez hecho esto, hacemos clic en Bake y vemos como los reflejos de la habitación y de las esferas consiguen un aspecto infinitamente mejor. Ahora mismo, la iluminación de los objetos estáticos estaría correctamente calculada. Sin embargo, si añadimos un personaje, vemos como la iluminación no le está afectando correctamente. Esto pasa porque al no ser un objeto estático, no le están afectando los bakes y por lo tanto no se está aplicando la luz indirecta. Para corregir esto, tenemos que usar las Light Probes y para ello hacemos clic derecho en la Hierarchy o en la jerarquía y seleccionamos Light Light Probe Group. Antes de hacer otro bake, tenemos que colocarlas correctamente y en mi caso las he puesto así. De todas formas, la manera de colocarlas depende de la escena que queramos iluminar y no va a ser siempre la misma. Ahora podemos hacer otro bake para que se calcule la iluminación de las Light Probes y, una vez hecho el bake, vemos como el personaje, aún siendo un objeto dinámico, está recibiendo la luz indirecta apropiada. Con esto ya estaría todo correctamente iluminado, por lo menos a nivel técnico. Si te han quedado dudas sobre las herramientas que estamos utilizando, te dejo este vídeo aquí arriba en el que explico estas y otras técnicas, pero más en profundidad. Ahora vamos a añadir algunas luces para que el museo tenga un toque más interesante y también para que se aprecien más las herramientas que hemos estado utilizando. He añadido tres Spotlights para iluminar las esferas, cada una con un color distinto. Al añadir las Spotlights, nos va a salir un mensaje en la consola para avisarnos de que se ha bajado la resolución de las sombras de las luces. Para solucionar esto, podemos o bien bajar la calidad de las sombras de cada Spotlight en su configuración, o bien buscar el asset de configuración de calidad que estemos usando, que en mi caso es Universal RP-High Quality dentro de la carpeta Settings y aumentamos el valor de Shadow Atlas Resolution a, por ejemplo, 4096. También he añadido unas Area Lights en los laterales del techo del museo, para que iluminen la parte superior de las paredes. Hay que tener en cuenta que estas luces solo funcionan en modo Baked y que por lo tanto tendremos que hacer un bake de luces para que se vean. Y por último, he creado un material nuevo, le he puesto un poco de color emisivo y se lo he asignado a estos cubos, para crear como unas pequeñas lámparas. Hay que tener en cuenta que los materiales emisivos, igual que las Area Lights, no van a iluminar hasta que hagamos el bake de luces. Ya tenemos bastantes luces, así que vamos a hacer un bake y después de unos minutos el resultado sería este. Ahora podemos ver cómo iluminan las Area Lights del techo y el material emisivo de las lamparitas, que también estarán iluminando al personaje, gracias a las Light Probes. La parte de iluminación ya estaría lista, pero no puede faltar el Post Procesado. Antes de nada, vamos a añadir el efecto de Ambient Occlusion que, al menos en esta versión de la URP, se configura en un sitio distinto al resto del Post Procesado. Para ello, buscamos el Forward Renderer Data que estemos usando, que en mi caso está en la carpeta Settings, y hacemos clic en Add Renderer Feature, Screen Space, Ambient Occlusion. Ahora tenemos el efecto aplicado a la escena, y en este caso solo le voy a bajar un poco la intensidad. Para añadir el resto de efectos de Post Procesado hace falta crear un Volume, así que hacemos clic derecho en la Hierarchy y seleccionamos Volume y Global Volume, ya que queremos que afecte a toda la escena. Ahora seleccionamos el Volume y hacemos clic en el botón New, para crear un nuevo perfil de Post Procesado en el que añadiremos los efectos. Aquí tenéis toda la libertad de experimentar con los efectos, pero en mi caso he añadido estos. Un poco de Efecto Vignette y de Chromatic Aberration, para oscurecer y desenfocar un poco los bordes de la pantalla. Algo de Bloom, para hacer que las zonas más claras brillen. Corrección de color, para aumentar la luminosidad de la imagen y retocar un poco el contraste y la saturación. Y por último, algo de Depth of Field, para ajustar el punto de enfoque de la cámara. Y por cierto, si Unity no te está aplicando los efectos de Post Procesado, asegúrate de tener marcada la casilla de Post Processing en la cámara. Ahora mismo, estos efectos estarían aplicando a toda la escena, ya que estamos usando un Global Volume, pero ¿qué pasaría si quisiéramos, por ejemplo, que se viera el interior del museo más claro? Para ello, podríamos crear otro volumen de Post Procesado y hacer que cuando la cámara entre en su área, se apliquen otros efectos. Vamos a crear otro Volume, pero esta vez de tipo Box Volume. Le añadimos un Box Collider y lo vamos a ajustar para que tenga el mismo tamaño que la habitación. También vamos a aumentar la prioridad a 2, para que tenga preferencia sobre el Global Volume. Y le vamos a poner el Blend Distance a 2, para que la cámara no cambie bruscamente de efectos al pasar de un volumen al otro. Ahora, podemos crear y asignarle un nuevo perfil de Post Procesado haciendo clic en New, y todos los efectos que añadamos en él van a sobreescribir los efectos del Global Volume. En este caso, he sobreescrito el efecto de Bloom, para que tenga un poco más de fuerza, y el efecto de Color Adjustments, para aumentar la luminosidad dentro de esta zona. Ahora, si probamos a salir y a entrar del museo, vemos cómo cambia la luminosidad del Post Procesado al pasar de una zona a otra. Pues estas son todas las técnicas de iluminación en URP que os quería enseñar hoy. Si comparamos el antes y el después de la escena, creo que la mejora es evidente, pero ¿qué opináis vosotros? Déjame un comentario si te ha gustado el vídeo o si echas algo en falta, e incluso etiquétame en Twitter si publicas alguna imagen de la iluminación de tu proyecto. Y esto es todo amigos, si te ha gustado el vídeo dale a like, si te gusta el contenido que voy subiendo al canal, suscríbete y dale a la campanita, y nos vemos en otro vídeo.